Dame tu cosita Muerte para aquí Muerte para ella Bi Ah, toma Ay, ¡toma~! Cosita Ita, ok Ita, okey Donkey Dame tu cosita ¡Dobes! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Go 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 ¡Gracias! 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 3 2 1 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Réganme un píojo! ¡Qué es un píojo, amigos! ¡Nunca mi vida había escuchado ese no! Hello, beautiful. Hi, beautiful. It's me in the face, yeah. What's your name? Zara, what's your name? Zala. Yeah, but with an E. My name is Adidas. Oh, my God. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 AAAAAHHH OK ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias aficion, esto es para vosotros Want to see a magic trick? Good Abracadabra He ha 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Suscríbete! 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 1, 2, 3, 4 DUM TEC, DUM TEC DUM TEC, DUM TEC I'm stronger, I'm smarter I'm better I am better I am better I am better DRAGON DRAGON Honey Honey DRAGON 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 Mucha coffee, mucha coffee, coconut milk, coconut milk, let's try it, let's try it, perfect, perfect, okay, fuck it, good lv baby, aaaaaaaaaaaaaaaaaat Ice cream Ice cream Chocolate syrup Sprinklers Sprinklers So Beep Abba Beep Baby 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amén. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!